Hola, bienvenidos a los Diálogos IT en IT Reseller. Nos encontramos hoy con Iñaki López Monge, director regional de Arro Ibérica, con el que vamos a hablar de la autoridad de la compañía. Hola Iñaki, gracias por estar con nosotros. Buenos días Pablo, muchas gracias por invitarme. En primer lugar, si te parece, me gustaría que habláramos de cuáles son los principales retos, desafíos que te marcas desde tu nuevo puesto. Bueno, otra vez muchas gracias por invitarme. Estoy muy entusiasmado, como sabes, he cogido este rol hace unos meses. Y bueno, uno de los principales retos que nos hemos fijado es el mantener los equipos, el continuar en la punta de la brecha del negocio, la tecnología, el mantener las capacidades que tenemos en el desarrollo y sobre todo el poder seguir brindando la excelencia y el compromiso que tenemos tanto con nuestros clientes partner como nuestros clientes proveedores, que serían nuestros fabricantes. Política de continuidad, entiendo, ¿no?, con respecto a lo que se estaba haciendo. Correcto, correcto. Dentro de esto, evidentemente, hay dos premisas, hay dos líneas que son las banderas que va a llevar Arrow. La primera es el IoT, que ya lo llevamos indicando desde hace años, y que luego desarrollaremos más cuál es nuestra visión en este mercado. Y otra mucho más establecida, porque ya empezamos con ello en 2013, es la parte cloud, el cómo podemos ayudar a nuestro canal en embarcarse o en desarrollarse en el mundo del cloud. Antes de entrar un poco ya en el tema de tecnologías, ¿cuál es el objetivo de crecimiento? ¿Qué te has marcado para la filial en tu primer año, desde como nuevo director regional de la compañía? Bueno, al final, como sabes, somos una compañía que cotizamos en bolsa, que la parte de cifras, tenemos que ser cautelosos con lo que contamos. Son unos objetivos muy ambiciosos. Es cierto que desde que estoy en Arrow y desde que Arrow tiene presencia en España, todos los años los crecimientos han sido muy altos. De hecho, podemos indicar el primer crecimiento que hemos tenido en Europa en el primer trimestre del 2018 ha sido casi un 30%. Es un crecimiento muy alto en Europa. Y bueno, que en España ha sido un crecimiento similar a estas cifras. Y la idea es continuar. Es verdad que el mercado, tanto en las diferentes áreas de negocio, como data center, como de seguridad, como de cloud, están teniendo unos meses y unos cuartes de crecimiento muy altos. Comentabas antes, hemos visto que las principales novedades a nivel de nuevas marcas, nuevos productos, durante esta primera mitad del año, provienen principalmente de las áreas de seguridad, de almacenamiento, de internet de las cosas. En la segunda mitad del año, en la que ahora nos sumergimos, ¿cuáles van a ser las principales novedades que vais a anunciar? ¿De dónde van a venir? ¿En qué segmentos? Efectivamente, el primer semestre y finales del 2017 estuvo muy marcado por el tema de seguridad, particularmente por el tema de la GDPR, que como sabéis se ha lanzado hace unos días atrás. Entonces se hizo mucho ruido, se publicó, se potenció mucho esa línea de seguridad. Y creemos que donde van a estar los próximos meses, los próximos cuartes, nuestra idea es alrededor de la IoT. La IoT es verdad que es un mercado muy amplio, es un mercado a la vez muy desconocido. Son mundos que queremos acercar, que son diferentes. El mundo del IT, el mundo del OT, el mundo del dato del componente, al mundo de la seguridad en el dato, el mundo de la protección del dato, el mundo del analytics, del big data, de la comunicación y todo ello en cloud. De cara a lo que resta de año, ¿cuáles van a ser las principales acciones que vais a desarrollar con vuestro canal, con vuestros clientes? Te agradezco mucho la pregunta, porque sin querer ser incisivo, pero me viene muy bien para desarrollar lo que apuntábamos anteriormente, el IoT. Hay un programa que hemos lanzado que se llama Things Evolve, que para entenderlo primero me gustaría desarrollarte qué es ARROW. Yo represento ARROW Enterprise Computing Solution, que es el área de negocio donde está el IT, donde hay diferentes líneas de negocio, data center, analytics, big data, seguridad, cloud. Pero por otro lado, ARROW, la compañía pionera es ARROW Components. ARROW Components, que tiene 80 años de vida, que nace en 1935, y que su principal negocio es la venta, distribución y diseño de componentes electrónicos. Todo aquello que tenga que ver con alguien que fabrica algo. Entonces, lo que queremos hacer es acercar estos dos mundos. El mundo del componente, el mundo de aquellos que fabrican algo, a aquellos de desarrollar. O sea, aquellas cosas que puede ser cualquier tipo de elemento, de los que estamos rodeados y de los que nos despertamos cada día y tocamos desde el despertador digital, desde la cafetera, la nevera, la lavadora, todas aquellas cosas que estamos en contacto, cómo complementarlo con nuestro catálogo de soluciones. Cómo comunicarlo, cómo securizarlo, cómo hacerle un análisis, un big data, cómo llevar a ese 360 de la tecnología. Entonces, esto va a ser uno de los principales retos que tenemos por delante, acercar estos dos mundos con nuestros compañeros de components. Aterrizando un poco más a lo que es nuestro negocio como EFS, que vamos a brindar a nuestros partners, que vamos a aportarles para que el negocio se siga desarrollando a los niveles en los que estamos es, por supuesto, continuar con el cloud y a la vez también nuestra línea de negocio de ACS. ACS es nuestra línea de financiación. Es un equipo altamente cualificado en entornos de financiación que lo que intentamos es trabajar con nuestros socios para brindar la mejor o buscar la mejor solución financiera que pueda abordar los proyectos. Muy bien. Por último, para concluir, me gustaría que me hablaras de cuáles son los principales valores de ARRU, en qué se diferencia, por lo menos bajo este punto de vista, frente al canal, frente a los clientes, con respecto al resto de mayoristas con los que os topáis en el mercado. Bueno, sin querer compararnos con otros, porque creo que tenemos unos competidores altamente preparados y muy competitivos, nosotros donde basamos nuestro... donde ponemos todo nuestro empeño en intentar ser los mejores, no los primeros, pero sí los mejores, y luchamos cada día con el compromiso, con la excelencia, con el conocimiento de la tecnología. Esto nos permite tener el catálogo más potente del mercado, y el tener este catálogo, el de representación de las mejores tecnologías, nos permite el llevar las mejores soluciones al cliente. O sea, creemos que no solamente nuestro trabajo es tener estas tecnologías en catálogo, sino que con estas tecnologías podamos construir con nuestros partners cuál es la mejor solución en base a su cliente, en base a su línea de negocio, en base a su desarrollo, y crear soluciones. Creo que sin lugar a duda, ahí es donde está el mayor valor que podemos dar. ¿Cómo se complementa esto? Pues con una capa de formación, tenemos una línea de negocio que es Arroeducation, donde lo que hacemos es capacitar a estos socios que tengan el mejor de los conocimientos que puedan tener en cada tecnología, y hasta incluso en cada solución. Muy bien, muchas gracias Iñaki. A vosotros por invitarme. Y gracias a ustedes por seguirnos. Nos vemos en el próximo Diálogo IT en IT Reseller.